Muy buenos días a todos, bienvenidos una vez más a una Smart Talk de la Red de Destinos Turísticos Inteligentes, donde hoy vamos a contar con dos expertos internacionales, don William Calvo y Silvia Saurev, ambos responsables de la empresa Yes, una joint venture conformada por dos empresas para generar una metodología de Customer Experience que ya acumula más de 12 años de experiencia. Silvia Saurev es conferencista internacional, consultora, es coach, ha dedicado mucha parte de su tiempo a desarrollar la inteligencia turística y también a apostar por los destinos turísticos inteligentes. Y por otra parte, William Calvo cuenta con una vasta experiencia de más de 12 años en consultoría y asesoría para empresas de servicios. Como sabéis, la sesión de hoy va a tratar sobre la parte de Customer Experience, la experiencia con el cliente, en los destinos turísticos inteligentes y pretende abordar con más profundidad ese proceso de la experiencia del cliente y la importancia de la creación del producto en este ámbito. Así que sin más dilación, pues tenemos que empezar un poquito más tarde, le voy a hacer la palabra a Silvia que va a iniciar esta sesión. Os recuerdo que al término de las intervenciones se va a abrir un turno de preguntas y que podéis trasladar cualquier tipo de duda a lo largo de la sesión a través del chat de la herramienta Zoom. Muchas gracias Silvia, cuando quieras. Muy buenas tardes por allá, buenos días desde aquí de Costa Rica. Un placer poderlos saludar este día y compartir con ustedes. Vamos a compartir aquí la pantalla para poder iniciar. y hablar un poquito sobre el Customer Experience en los destinos turísticos inteligentes. Y vamos a referirnos un poco a la parte de esa experiencia del cliente que hablamos de las personas y cómo es el centro en el turismo y de los destinos turísticos inteligentes y cómo es también esa estrategia o metodología en los destinos turísticos y cuán importante es y cómo es un diferenciador clave precisamente para los destinos y las empresas. Yéndonos a la parte de cómo se compone, cómo es de importante en el sentido de que es clave por su velocidad de respuesta, esa consistencia que necesita, esa conectividad, esa conveniencia y que tiene un elemento principal que muchas veces olvidamos porque nos enfocamos en aspectos como las aplicaciones, la tecnología y es el contacto humano. Entonces, y este contacto que necesitamos humanizar en la tecnología porque no es que nos tenemos que olvidar sino que todos estos elementos coadyuvan a que hacer un cliente más leal, a que tengamos mejores experiencias y adelantarnos a esas necesidades que tenga el cliente. Y precisamente conseguir que el cliente nos elija y hacer que nos distinga de esa competencia, ¿verdad? Y porque tenemos un ámbito tan grande hoy en día de esa competencia, tenemos precisamente muchos destinos y tenemos una metodología de destinos turísticos inteligentes precisamente para diferenciarnos, para hacerlo más atractivo, para empezar a tener un destino más ordenado, que nos dé más datos, que nos haga diferentes, que tenga una buena conectividad, que ofrezca una experiencia diferenciada y más personalizada y esos datos nos generen más conocimiento, ¿verdad? Entonces, de ahí pasamos a tener esa parte de ese contacto humano y a ofrecer una experiencia que nos haga con un diferenciador clave y nos haga diferentes. Y esos puntos de contacto son los que precisamente van a definir esa experiencia. Sí, gracias Silvia. Bueno, un gusto también, un placer. Saludos desde Costa Rica. Entonces, con esto que Silvia nos está diciendo, prácticamente lo que nosotros necesitamos en la industria turística es acuerpar lo que nosotros estamos haciendo con la parte tecnológica que se ha venido a convertir en una de las herramientas más importantes para poder conectar con el cliente en cualquier parte del mundo y poder lograr que esta conexión que hacemos tecnológica la podamos utilizar para generar una experiencia al cliente de forma de que sienta de que son todavía o que todavía les estamos dando un trato todavía más humanizado. Creo que más de alguno de nosotros ha tocado trabajar o ha tenido que comunicarse con alguna empresa por medio del chatbot y cree que el chatbot de repente no le permite a uno expresarse como debería ser o además con ciertas palabras el chatbot interpreta lo que nosotros queremos estar diciendo como clientes. Entonces, cuando nos ha pasado esto, muchas veces podemos llegar a sentir una frustración y lamentablemente la tecnología no percibe esas emociones o esos sentimientos que nosotros nos está generando algún tipo de situación. Entonces, parte de lo que tenemos que ver hoy es cómo hacemos para humanizar esa tecnología para que las personas sientan que todavía sus necesidades, sus gustos, sus preferencias son importantes para nosotros y poder generar un vínculo con el cliente sin dejar de lado la importancia de la tecnología en lo que nosotros estamos haciendo. Silvia, adelante. Y precisamente aquí vamos a pasar a ver una parte muy importante porque resulta que no todo, siempre hablamos de servicio al cliente como si fuera igual a la experiencia al cliente y no es igual, una contiene a la otra. Entonces, nosotros definimos el servicio al cliente como una parte de la experiencia al cliente. El servicio al cliente es, por ejemplo, cuando nosotros damos un buen servicio que contiene, perdón, la experiencia al cliente contiene al servicio al cliente. Entonces, se definen en su mente como todos esos habitantes del destino que incluyen en esa decisión que realiza esta visita por vacaciones. Entonces, yo doy un buen servicio, ofrezco una buena atención, pero la experiencia viene a ser, por ejemplo, que en esas vacaciones que ofrezco en el destino, además del buen trato, está acompañado de un buen servicio más expedito y un upgrade de ese buen trato. Bueno, vamos a ver cómo me explico. Yo en el bar le ofrezco a una persona una buena atención, pero además le pongo en su mesa unos chips y una sonrisa. Ese upgrade de esa sonrisa es una buena experiencia para esa persona que visitó mi bar. Y hay otro factor en esa experiencia al cliente, es ese cliente interno satisfecho. Y entonces, aquí también se cumple otro paradigma que es, yo estoy contenta con mi trabajo, con lo que yo hago y le ofrezco a ese cliente mi satisfacción. Entonces, esa experiencia que yo tengo de estar contenta, se lo estoy trasladando a ese cliente que está entrando a mi bar. Entonces, un cliente, esa persona que labora en mi empresa, que está contenta, está satisfecha y provoca una experiencia única y diferenciada para mi cliente. Y ese paradigma hace que el servicio sea diferenciado y tengan una buena experiencia. Correcto. De hecho, para agregar a lo que Silvia decía, para poder diferenciar servicio de experiencia, podríamos resumirlo en que el servicio al cliente muchas veces es lo que ya nosotros esperamos de. Que ya nosotros esperamos que cuando lleguemos, por lo menos nos digan buenos días, buenas tardes, buenas noches, en qué puedo ayudarle, cómo le puedo servir, que puedan atender o responder las consultas que yo tengo. Creo que eso es parte de lo que nosotros ya esperamos como un servicio. Generalmente, el servicio podemos decir que se compone de dos aspectos, que es el aspecto tangible, pero también, que es el producto, pero también encontramos la parte intangible. Generalmente, esta parte intangible es la que nosotros como clientes ya lo percibimos o por lo menos partimos de una percepción de que debería existir. Podemos estar hablando, por ejemplo, que en una habitación, el tema de la limpieza, por ejemplo. Cuando alquilas un hotel, la limpieza ya viene dentro de la parte del servicio. La parte de la información, cuando llegas a preguntar algo y que te saben dar respuesta a tu pregunta, eso ya es parte del servicio. Ahora, cuando lo convertimos en una experiencia, es cuando el cliente de repente llega a pedir una información y no solo me dan la información, sino me brindan el servicio de reservar el tour, por ejemplo, o me permiten tener más acceso a información, brochures, videos, libros, comunicación más amplia de lo que yo estaba esperando. Entonces, esa experiencia me hace a mí sentirme, primero que todo, una persona segura de lo que estoy adquiriendo y ahí es donde empezamos a vivir lo que es la experiencia. Una de las cosas importantes que tenemos que entender en la parte turística es que la persona que tenga el contacto con el cliente de una empresa debe saber manejar absolutamente toda la información. Y si nosotros incluimos la tecnología en esto, la tecnología tiene que ser lo más fácil de usar, tiene que ser una tecnología que el cliente sienta que le está ayudando y no que se convierta en una molestia a la hora de hacer el proceso. Entonces, es importante tomar todos estos aspectos para poder generar en el cliente una muy buena experiencia, que eso es un tema de percepción, que creo que es una de las palabras importantes en este día. Silvia. Al final, apunta al desarrollo de las estrategias que sean necesarias, ¿verdad?, para cumplir con la mejora del servicio turístico y que esta implementación de tecnologías que hablaba William sea para cumplir con precisamente los objetivos de las ventas o del precio y con los objetivos de esa transformación digital y de gobernanza desde la propuesta de la experiencia del cliente y que esto lleve precisamente a obtener, pues, la mayoría de las cosas del mercado actual y la experiencia del cliente sea más evolucionada hacia un person to person o business to business o person to business, ¿verdad? Exacto. Y de hecho, Silvia, aparte, compañeros, de lo que se habla cuando nosotros decimos de que tenemos que humanizar la tecnología, tomemos en cuenta que la mayoría de los hoteles de CRM que nos va a permitir registrar, consultar y manejar información de nuestros clientes y de nuestros pasajeros, por decirlo así, y conocer el historial, por ejemplo, de sus gustos, de sus preferencias, de inclusive sus futuras necesidades que pueda tener, inclusive las cosas que no le gustan, lo que no anda buscando, lo que no necesita. Y al tener nosotros este CRM nos va a permitir tener una capacidad profunda de poder predecir necesidades y deseos del cliente, garantizando que el ser humano que lo está atendiendo va a ser sumamente proactivo, va a ser sumamente atento, porque nada sirve que tengamos el sistema si nosotros como seres humanos no sabemos sacar el provecho y sacamos utilizarlo, sabemos utilizarlo. Entonces, este CRM que nos viene a dar un aporte a nosotros, tenemos que empezar a humanizarlo y tenemos que empezar a utilizarlo de la mejor manera. Existen cuatro formas o cuatro recomendaciones o cuatro tips que nosotros damos que son, la número uno, es lograr proporcionar productos relacionados basados en el historial de compras. ¿Cuántos de ustedes les ha pasado que de repente están hablando y de repente están buscando algo en Google e inmediatamente te vas al Facebook y ya empieza a aparecer lo que estabas buscando? Entonces, si estabas buscando vacaciones en Costa Rica, te vas a Facebook, inmediatamente te empieza a salir. Bueno, eso es porque tienen un sistema de reconocimiento de las búsquedas que uno está haciendo y aprovechan para ofrecerte lo que andas necesitando. Esta información que nosotros estamos obteniendo del famoso CRM nos va a permitir saber en qué momento le podemos brindar información, qué momento le podemos dar algo a nuestros clientes que les marque la diferencia a la hora de estar buscando o necesitando algo. Bueno, pero también, William, crear campañas y entregar campañas de marketing a los correos electrónicos que están dirigidos, porque también hay intereses que incluso se pueden marcar casillas en las que hay personas a las que les interesa recibir campañas en sus correos electrónicos cuando se hacen dirigidas precisamente sobre los productos que les interesan. Por ejemplo, cuando salen paquetes para visitar Costa Rica o para visitar nuestros destinos turísticos inteligentes, como por ejemplo en Badajoz o en Toledo. Exacto. Y esto como punto número tres, entonces incluiríamos lo que es comprender la vista de 360 grados del cliente. ¿Por qué? Porque al tener toda la información que el cliente nos está brindando, nosotros podemos comprender cuáles son sus necesidades desde familiares, laborales, vacacionales, individuales y tener esa vista 360 grados de lo que el cliente quiere y nosotros poder garantizar que el servicio, la experiencia que el cliente va a tener va a estar desde los 360 grados de su visita. Y ahora, Silvia, más adelante les va a comentar un poco lo que es el Customer Journal Map, que es sumamente interesante porque a veces pensamos que el contacto persona a persona que tenemos con el cliente es la experiencia y realmente la experiencia viene muchísimo más atrás. Entonces, ese 360 de lo que el cliente va a vivir y va a experimentar, el CRM nos puede ayudar. Y algo muy importante como cuarto y último punto que yo siempre he hablado es que nos podemos adelantar a las necesidades del cliente y sobrepasar sus expectativas. Nosotros tenemos esa bolita mágica para saber qué es lo que ellos quieren y qué esperan de nosotros. Y es precisamente por medio del CRM que nos podemos adelantar a sus necesidades y sobrepasar esas expectativas que tienen de nuestro destino y precisamente de nuestras empresas turísticas aliadas por medio de alianzas público-privadas. Exacto, Silvia. Uno de los consultores internacionales más importantes a nivel mundial que es KPMG. Él define la experiencia al cliente de la siguiente manera y voy a pedir, me voy a permitir leerlo textualmente porque me parece sumamente interesante cuando habla de los pilares. Y dice que la experiencia al cliente consiste en la comprensión de que una experiencia superior debe ser omnicanal, multidimensional y a menudo multisensorial. Las organizaciones líderes son realmente especialistas en la gestión y aplicación de los seis pilares. Y ojo que interesante cuáles son estos seis pilares en la experiencia del cliente. Integridad, la resolución, la expectativa, el tiempo versus el esfuerzo, la personalización y por último pero no menos importante estamos hablando de la empatía. Entonces vean qué importante estos seis pilares porque nos están dando un panorama de realmente qué es lo que la persona o el cliente puede estar buscando para generar una experiencia al cliente. Si nosotros no tenemos esa capacidad de resolución rápida, si nosotros y ahora la expectativa del cliente que viene mucho ligado al tiempo nos está exigiendo que seamos más rápidos, más expeditos a la hora de atender un problema, a la hora de cumplir alguna solicitud que el cliente nos está pidiendo. Y esto se da porque tenemos que comprender, y esta parte es una de las que a mí todavía me apasionan más, es que es a través de esta experiencia que el cliente genera su propia opinión. Es como el cliente genera sus impresiones, genera sus percepciones y esto nos va a generar que el cliente sienta, tenga sentimientos al respecto y que maneje emociones. Y acordémonos que las emociones prácticamente hacen que nosotros como seres humanos vivamos todo el día en un estado emocional donde nos va a permitir sentirnos a gusto o nos va a hacer sentir mal, nos vamos a sentir muy confiados o voy a sentirme con inseguridad, por ejemplo. Entonces, esto es interesante porque realmente la experiencia que le estamos dando al cliente se va a traducir en esa resolución de situaciones, en el precio, en la agilidad que nosotros le estemos dando, que estamos apoyados con la tecnología, pero nosotros tenemos que estar siempre pendientes de que la tecnología sea un aliado y en un retroceso, la conveniencia, por ejemplo, la accesibilidad, el cómo somos amistosos a la hora de brindar un servicio sin caer en una falta de respeto y sobre todo, y el gran conector es que nosotros tenemos una capacidad que la tecnología no tiene y es ese trato humano, directo, que podemos lograr. Precisamente, hablando ya de la tecnología en la experiencia del cliente, ¿verdad? Que hace más efectiva a la humanizarla, es fundamental para que el cliente viva una experiencia de persona a persona. Una sonrisa o un gesto hacen esa diferencia y cambian las emociones de los clientes. Entonces, pues, son inherentes en cada persona. Nosotros, por ejemplo, cuando llegamos a migración de cualquier destino, de cualquier país, definitivamente sabemos que tiene que ser riguroso, puesto que hay que evitar ciertas cosas, ¿verdad? Sin embargo, un buen trato no quita la rigurosidad. Y en un replanteamiento de las estrategias, la alineación de la misión y la visión en la generación de alianzas en el destino con el tejido empresarial turístico requiere de una reflexión para aprovechar al máximo precisamente las oportunidades que hay en el mercado colocando al cliente en el centro de la estrategia para el cumplimiento de la expectativa y ofrecerle una experiencia que se ajuste a lo que busca y a lo que se espera. Y de esta forma se cumple precisamente con esa expectativa de la que ha hablado durante todo este tiempo que llevamos de charla. Y es esa experiencia tan importante y esas oportunidades en el mercado que hay donde humanizamos un poco esta tecnología de la que hablamos. Las tecnologías pueden trabajar en conjunto y son muy amigas a partir de las necesidades del cliente externo y de ahí construirse desde adentro del destino y de las organizaciones con las necesidades del cliente interno. Que son precisamente los gestores del destino, los empleados de las organizaciones y de los guías turísticos. Y son seis factores muy importantes que los que hacen precisamente que estas tecnologías ayuden al desarrollo de los destinos. La primera es conocer al cliente a la perfección aplicando las herramientas tecnológicas para analizar e identificar los patrones de comportamiento y escuchar sus comentarios en sus redes sociales y los datos que se recolectan en la entrada al destino y en las empresas turísticas. De hecho, la número dos, que es sumamente importante, es cómo nosotros aprendemos a utilizar estos modelos analíticos para poder ayudarnos a utilizar motores de recomendaciones y tecnologías digitales que nos van a permitir tener nuevas necesidades que muchas veces no están consideradas a la hora que el cliente las llena e implementar tendencias que se dan a cambio de gustos y preferencias de los visitantes. Aprovechando la información que lo que puede ser la tecnología, el cliente apunta, lo que nosotros vamos alimentando los sistemas y lo que nosotros consideramos que va a generar esa experiencia al cliente. La número tres, también podríamos estar hablando de cómo nosotros vamos a gestionar y diseñar experiencias tanto en canales, y aquí es un tema importante porque la experiencia no solamente es en canales digitales, sino también en canales tradicionales, ¿verdad? Hay gente o encontramos todavía clientes que no son tan amistosos con la tecnología. Entonces, tenemos que ver que tenemos que generar una experiencia por todas las formas en que el cliente va a tener contacto con nosotros y que tenga una facilidad de contacto a través de diferentes canales, que pueda elegir el canal que quiera comunicarse con nosotros, pero entendiendo la necesidad de ese contacto personalizado. Sí, hay que desarrollar una estructura en el destino que es parte precisamente de la columna de gobernanza, ¿verdad? Y también en las empresas turísticas, que son las alianzas público-privadas, que permitan moldear un entorno al camino que el cliente sigue para elegir el destino y las actividades que desea realizar. Y eso es muy importante para que nos elijan como destino turístico, como destino a visitar, ¿verdad? Y otro de estos puntos, creo que el número cinco, es que tenemos que tener dentro de nuestra empresa un vínculo muy unido y una sinergia muy establecida entre lo que es el front office y lo que es el back office. Muchas veces encontramos de que la gente que da esta experiencia al cliente le hace, por ejemplo, una recepción de un hotel, que le hace que en una aerolínea la persona que está en el counter, consideramos que son los únicos que dan una experiencia al cliente y no siempre es así. Tenemos que entender que aunque hay un back office, ellos dan experiencia. No sé si a ustedes les ha pasado, y aquí voy a poner un ejemplo que se me viene en mente, y ustedes van a la aerolínea, hacen su check-in súper bien, súper rápido, la persona súper amable, súper linda, haces migración, llegas, te sientas al avión y cuando estás viendo por la ventana, ves cómo agarran la maleta y te la tiran. Y esa persona no está en relación contigo, no está en un contacto con el pasajero, pero el pasajero está viendo una mala experiencia en ese momento porque está viendo cómo hay un maltrato, por ejemplo, a lo que es la maleta. Entonces, esto nos va a permitir entender de que el back office y el front office son fundamentales para que se logre un buen proceso de experiencia al cliente. Y por último, pero no menos importante, desde el destino, y siempre hemos hablado de esto, creo, en los destinos turísticos inteligentes, y es algo que se fomenta muchísimo, sobre todo en la columna de innovación, es precisamente ese factor de fomentar la innovación de nuevos productos y servicios por medio de los comentarios y las experiencias que los visitantes expongan, que es como una fuente, otra fuente que se tiene que considerar en la columna de innovación desde el destino, de esos posibles formas de innovar en ciertos aspectos que existen. Y desde aquí también podemos conocer o alinear con las prioridades del Customer Journey Map de los diferentes negocios y adoptar las metodologías ágiles a escala para, en un tono funcional, adoptar tecnologías en los destinos, en el entresijo empresarial turístico, para requerir nuevas formas de pensar acerca de cómo implementar proyectos tradicionales en cascada o a nuevos enfoques ágiles de los productos mínimos viables que se puedan dar y que se ajusten a un camino para mejorar la retroalimentación del cliente. Y esta personalización es uno de los pilares fundamentales de la experiencia del cliente y se convierte en uno de los principales impulsores en la lealtad del cliente durante la última década, pues se ha dado mucho, ¿verdad? Y que cada persona exige ese toque personal. No sé si, y más después, pospandemia, no sé si han notado, que la gente exige esa personalización en la compra, exige todavía más experiencias, más, que sean más personalizadas, que sean, incluso buscan, y la tendencia va hacia eso, ser un poco más VIP a menor coste y ser más personalizado y más una experiencia que vaya más allá de su expectativa. Entonces, ese fomentar esas experiencias y esa retroalimentación ayuda precisamente a lograr ese punto óptimo de ese toque personal que buscan los clientes hoy en día. De hecho, Silvia, es interesante porque entre el 2020 y el 2021 hubo un estudio sobre las tendencias del Customer Experience y fue realizado por Zendesk. Y dentro de esta información que se logró recabar es que el 90% de los clientes de los clientes están dispuestos a pagar más en caso de recibir una muy buena experiencia personalizada. Y esto nos lleva a entender de que cuando nosotros hablamos de cómo humanizar la tecnología es que tenemos que comprender y entender de que los seres humanos vivimos completamente de emociones y necesitamos aprender a conectar con las emociones, pero muchas veces no podemos conectar con las emociones si no tenemos a la persona enfrente. Entonces, la pregunta aquí del millón es, ¿cómo podemos nosotros conectar con las emociones de los clientes utilizando la tecnología que se nos presenta a nivel mundial? Y voy a contarles una historia o un ejemplo. Curazado, esta isla que queda aquí en el Caribe, tiene un sistema de inteligencia que cuando la persona o el turista pasa por migración, ingresa por migración, le hacen prácticamente un escaneo, un estudio de la información que esta persona tiene, inclusive lo verifican a través de sus redes sociales. Entonces, le dan un seguimiento a su experiencia durante su visita a la isla y cómo ellos van publicando comentarios, por ejemplo, en sus redes sociales. Y en caso de que haya un comentario negativo, reciben un correo electrónico por parte del gabinete turístico donde le hacen algún tipo de regalía, donde de repente le dan una disculpa por la situación que están viviendo. Entonces, es importante porque aquí entra un tema interesante. Hay una unión tanto público como privado para invertir en sistemas que les garantice tener un contacto más directo de las emociones de los clientes, de lo que son, en este caso, en Curazado, lo que son los turistas, por ejemplo. Y esto realmente viene a marcar una diferencia muy grande en el contacto con el cliente y cómo es esa gran oportunidad que nosotros podemos tener para crear un valor muchísimo más fuerte en nuestros productos, diferenciarlos y lograr que el cliente se vaya satisfecho de lo que nosotros estamos dando. Pero todavía le voy a agregar al ejemplo de William algo más adicional desde el punto de vista de la gestión del destino porque no solo recibo la información como gestor de lo que están viviendo las personas sino que como gestor puedo incluso a los inversionistas decirles qué es lo que requieren de productos mis clientes, los visitantes de la isla. Entonces, por ejemplo, si hay un mercado muy saturado ya en spas, pero los clientes han dicho en sus comentarios ah, mira, hace falta un canopy o una tirolesa o algún tipo de actividad y le puedo decir a los inversores, mire, no invierta un spa, es mejor en una tirolesa porque eso es lo que han dicho los clientes que necesitan un producto innovador hablando de fomentar la innovación que hablamos anteriormente entonces también tienen la oportunidad de poder gestar en esa parte entonces puedo diversificar los productos y también ayudar a que los inversionistas pues tengan una diversificación del producto turístico y puedan generar mayores ingresos para ellos entonces eso también crea una sinergia de colaboración entre el gestor y esa alianza público-privada de la que hablábamos anteriormente. Para ir concluyendo, definitivamente se requiere un cambio de cultura profundo en los gestores de los destinos las organizaciones y especialmente en las direcciones y los gestores de las empresas turísticas en un lugar del ordeno y mando, ¿verdad? para crear este tipo de equipos superproductivos y motivados y se necesita cambiar el modelo de gestión basado en la facilitación de la colaboración entre las personas de equipos multidisciplinares y participar en productos de desarrollo turístico así como la capacitación de todos los involucrados para que adquieran ese conocimiento de forma colaborativa que desprenda y se equivoque y se vuelva a aprender para entregar al cliente interno, al equipo de trabajo, las herramientas de una experiencia diferenciada para ese cliente externo y en esta misma línea transformar las relaciones de los gestores del destino y empresa turística por medio de alianzas público-privadas que le den valor a esas relaciones de los entes del desarrollo turístico en el que todos colaboran y todos ganan en que sea una relación ganar-ganar y de esta forma se evita, según lo que vimos en un reporte de Sendes de este estudio que habló William del 2021 que todos esos sistemas inconexos confundan a los clientes y detengan el crecimiento según el reporte dice cuando los agentes tienen que hacer malabarismos con varias herramientas es increíblemente difícil tener una sola vista del cliente es una oportunidad perdida el 90% de los clientes están dispuestos a gastar más en una experiencia personalizada pero solo el 30% de los agentes de viajes y hotelería dicen que son muy efectivos para encontrar la información necesaria para cumplir con esas expectativas entonces definitivamente necesitamos llegar allí y creo que todas las empresas estarían dispuestas a llegar allí exacto Silvia y creo que parte importante de todo esto es entender de que la tecnología vino a hacernos la vida más fácil a la hora de agilidad, a la hora de atención sin embargo no dejemos de lado que el turista, el cliente que nosotros tengamos enfrente siempre va a querer tener una muy buena experiencia a cambio de su dinero y esto lo traemos a colación porque recordemos lo que les decía que la experiencia tiene que ver con una percepción tiene que ver con las emociones entonces el cliente va a buscar ese trato ágil eficiente, humano y que pueda sacar provecho de todo este desarrollo que nosotros estamos teniendo a favor de él y creo que esto va a ser uno de los pilares más importantes de lo que tenemos como destinos turísticos inteligentes Bueno, esta ha sido nuestra intervención de hoy no sé si tienen preguntas estamos abiertos a escucharlas a que abrimos la sesión precisamente porque es importante que conversemos sobre el tema y que sensibilicemos acerca de la importancia que tiene humanizar un poco más la tecnología y que no es una enemiga sino más bien que tenemos que trabajar todos en conjunto Muchas gracias Silvia, William por vuestra intervención por tantos ejemplos que nos habéis dado si alguien en la sala que quiere hacer algún tipo de consulta o a través del chat aquellos que no podéis activar el micrófono respecto a aclarar algún tipo de los conceptos que han tratado en torno al Customer Experience en esta sesión Yo simplemente darles las gracias por la charla y por toda la información que nos habéis facilitado porque realmente es muy interesante Gracias, desde Mallorca Gusto, un placer Estamos para servir Gracias, Patricio ¿Hay alguien más que quiera quiera trasladar algo por el chat de Zoom? ¿Una cuestión? ¿Pregunta? Parece que quedó bastante clara la exposición y no hay ninguna inquietud, duda o comentario o experiencia que quieran compartir también Supongo que podemos trasladarles esta presentación que habéis compartido Vamos a generar la grabación de esta sesión La colgaremos en el canal de YouTube de las Smart Talks de la red de TI Compartiremos también esa presentación que han trasladado ambos ponentes Veo en el chat ahora que Mónica Dorado confirma que le parece muy interesante la colaboración público-privada en cuanto a seguimiento de redes sociales Efectivamente es un déficit que tenemos en muchos destinos Cada uno trabaja de manera independiente con sus redes sociales fabricando información de su producto pero no somos capaces de converger esos esfuerzos que se trasladan desde una entidad hacia otra Creo que una de las cosas importantes también hay que entender y sería importante conocer más a profundidad aquí el tema de legislación porque al final de cuentas también tus redes sociales son algo privado Entonces, ¿qué tanto podemos entrar a las redes sociales y no afectar la privacidad del turista? Entonces, ahí sería interesante después de escuchar la opinión de un abogado y cómo Curazado lo ha logrado implementar Perdón, Silvia, ibas a decir algo Sí, no, que muchas veces nuestros turistas, los visitantes escriben en nuestras redes sociales y no les damos importancia a lo que ellos escriben en la red social de nuestro destino Entonces, lo dejamos ahí y no le damos ese seguimiento que también viene a ser importante porque nos están haciendo sugerencias que tal vez son un eslabón de esa innovación que nos rompemos la cabeza y está ahí precisamente Entonces, que es parte de lo que tenemos que ponerle un poco de atención que nos están haciendo un llamado de atención una lucecita que se está prendiendo ahí y no le estamos poniendo atención bueno, pongámosle un poquito de atención a esa parte ya tal vez lo comen o nos etiquetan en sus redes sociales ya nos abrieron la puerta entonces y no le damos esa importancia también, ¿verdad? Entonces, bueno, son cositas puntos que debemos de considerar Yo quería hacer una consulta en relación a lo que habéis hablado de Curaçao el cliente que en ese momento le están de alguna forma haciendo un seguimiento no se sientan invadidos por la experiencia que vosotros habéis tenido o el seguimiento que habéis tratado el cliente cuando se le pide consentimiento para seguirle o para hacerle un pequeño seguimiento no total pero sí un poquito general ¿habéis tenido la experiencia que quizás hayan mostrado de alguna forma un sentido invasivo de su privacidad? Normalmente al cliente que se le ha de acuerdo a la experiencia que sea que hemos bueno, que yo de lo que yo tengo conocimiento y de lo que el sistema de inteligencia que ellos tienen es que el cliente que se le ha otorgado o se le ha pedido disculpas es porque han etiquetado al destino o al restaurante o al hotel donde han tenido la mala experiencia entonces por eso es que le ha llegado la disculpa entonces por eso no ha sentido no se ha sentido no me refiero a eso me refiero pues normalmente en cuanto a un turista le puedas decir pues se va a hacer un seguimiento de de su movimiento por el lugar donde la localización que se quiere estudiar generalmente la gente se retira solo solo el que tiene el perfil público se le hace seguimiento el que no tiene el perfil público no se le hace seguimiento vale, vale eso es lo que queremos sí normalmente los perfiles tú puedes accesar si tienes perfil público si no tienes perfil público no puedes accesar están restringidos cuando restringes tu tu perfil no puedes hacer seguimiento por política ya mundial lo decía más que nada porque como ha comentado tu compañero William que que se hacía a partir del momento en que ellos entraban en el aeropuerto es que ha sido una cosa muy interesante pero pero realmente generalmente un turista que le dices o le pones un pequeño whatsapp o una pequeña notificación en su teléfono que podría ser interesante hacer un seguimiento para poder ofrecer más servicios generalmente niegan el acceso o bueno se sienten un poco invadidos es por esto sí sí de hecho los que tienen perfil público incluso cuando entras a un aeropuerto no sé si te has dado cuenta en muchos países entras con tu red social al al wifi entonces una vez que te conectas el wifi reconoce tu facebook y te dice conéctate con tu facebook o con tu google entonces tú lo bloqueas o no lo bloqueas es totalmente voluntario no puedes exigir ni puedes hacerlo exigido es igual la legislación es mundial para eso ahora sí aquí quiero agregar al comentario también de Isabel que dice que personalmente lo ve invasivo aunque sea un perfil público claro ahora aquí la pregunta también es qué tan invasivos están siendo con nosotros sin que nos estemos dando cuenta en otras en otras circunstancias muchas veces estás llenando algún formulario en línea o algo y simplemente te dice quieres llenarlos con tus datos y vos le das que sí ahí se te fue toda la información de tus contactos en redes sociales te metes a facebook y te pones a jugar algún juego estos que vienen de internet y inmediatamente te ligan a tu red social y ellos ahí inmediatamente están sacando tus gustos sus preferencias y por eso les daba el ejemplo del puro inicio de cuántas veces uno está hablando de repente hay que ganas de salir a la playa que ganas de ir a comer no sé algún tipo de comida e inmediatamente te empieza a salir la publicidad de un restaurante la publicidad del producto entonces hasta qué punto ya estamos siendo tecnológicamente invadidos por decirlo así y no nos hemos dado cuenta ahora aquí con el tema de Curacao es cómo ellos más bien de repente le informan al cliente le informan al turista pero lo hacen muy sutilmente de cómo manejar la información y ahí es donde entra esa capacidad público-privado de cómo podemos nosotros controlar o entender qué es lo que el cliente está pasando porque de repente ahorita porque sabemos qué está pasando pero no sabemos en qué otro país puede estar sucediendo igual y no nos hemos dado cuenta les voy a dar otro tip no sé si lo conocían ¿sabían que Alexa o Siri escucha todo lo que nosotros hablamos? Bueno se puede desconectar se puede desconectar exactamente yo no sé si lo sabía por ejemplo mi padre no lo sabía él tenía a su Alexa conectado él es presidente de una empresa y un día le comenté le dije ¿sabías que Alexa escucha todo? ahora él tiene sus reuniones desde su empresa y desconecta a Alexa va la deja en su habitación y se va a su oficina de casa a tener su reunión bueno Alexa escucha todo lo que nosotros conversamos mientras esté conectada entonces igual lo hace el Google de nuestro móvil cuando lo tenemos al lado entonces claro yo corro maratones y obviamente te sale la próxima maratón que corras que va a haber en Chicago o que va a haber en donde sea entonces obviamente nosotros estamos siendo totalmente invadidos y es totalmente masivo y nadie nos ha pedido permiso por último perdonad por último vosotros cuando un turista llega y tiene una VPN conectada indicando que está en otro lugar por tema también de privacidad a la hora de viajar pues que no sepan que está de viaje y pueden ir los ladrones a su casa en ese caso ¿qué datos se pueden obtener de ese turista si realmente la localización la está dando en otro destino? La localización no se puede eso sí no se puede normalmente no se puede revisar lo haces los datos normalmente se obtienen por medio de pasaporte y de nombre una vez que pasas migración es que obtienes datos en Curacao aquí en Costa Rica no obtienes datos todavía no hay un sistema de inteligencia turística que se haya dado el último sistema de inteligencia turística que yo supe fue uno vamos a ver no fue el de Curacao y fue por medio de migración pasando pasaporte no hay por medio de tecnología desbloqueando movilidad no todavía no pues habrá me imagino pero no 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 que yo conozco normal que en España todavía no se hace tampoco porque si no si fuera así nos localizarían en todas partes es verdad claro que la mayoría de las plataformas que siguen a los teléfonos móviles solo indican cuando el teléfono emite señal no se les coge por el lugar de origen de donde vienen exacto no sé telefónica si te habrá inventado algo nuevo porque que es el que pesca ahí pues un poco más la con los datos actualizados verdad la señal y te dice de dónde eres y todo pero no que yo sepa no todavía muchas gracias Patricia por su aporte no pobre eso es ya que habéis estado aquí por lo menos que os hagamos alguna pregunta además es que no 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 es que es súper interesante además que es parte del customer experience porque si la experiencia va a ser negativa pues que la tecnología hay que hay que ver hasta qué límites tenemos que llegar con la tecnología no podemos ser invasivos porque también vamos a dar una mala experiencia y y tampoco la idea es que sea una buena experiencia y que nos ayude a dar una buena experiencia por si no hay más por eso ay disculpame no tranquila por eso humanizarla es tan importante muy bien pues como no veo más mensajes agradeceros muchísimo la participación además es que quiero que sepáis que se han levantado muy pronto ahora mismo son las 6 de la mañana por lo cual el madrugón que se han dado para participar en estas sesiones es más que visible muchísimas gracias a los dos Silvia William por esta presentación y nada confirmaros que generaremos la grabación la subiremos al canal de Smart Talks de la red y os pasaremos toda la información a través de correo electrónico muchísimas gracias muchísimas gracias también